Hola gente, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean muy bienvenidos a mi canal. En un anterior video ya aprendimos a ocultar el número de suscriptores de nuestro canal, que por cierto si alguien se lo perdió, aquí se lo dejo. Hoy es el turno de las calificaciones o puntuaciones de nuestros videos, o sea que vamos a aprender a ocultar la cantidad o el número de likes y dislikes de nuestros videos. Esto es importante ya que si los nuevos visitantes entran a un video nuestro y ven que este tiene muchos dislikes, ellos se van a espantar y nos abandonarán, así de simple. No se van a quedar a ver ni siquiera 10 segundos el video. Pero bueno, basta de palabras y vamos al grano. Supongamos que este video tiene más dislikes que likes y queremos ocultar esa calificación. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Estamos en la página de nuestro canal. Aquí debemos hacer clic en el botón YouTube Studio. Esperamos unos segundos hasta que se cargue. Bueno, ya estamos en YouTube Studio. Ahora en la lista de la izquierda, damos clic en Videos. Luego ubicamos el video. Aquí está. Lo seleccionamos marcándolo con un clic. Ahora pulsamos en la flechita de Editar. Bajamos y le damos clic a Puntuación de los usuarios. Clic en Valor Nuevo. Y elegimos Desactivado. Clic en Actualizar Videos. Marcamos aquí. Y para finalizar, pulsamos en Actualizar Videos. Ahí está. Ahora vamos a comprobar. Vamos a actualizar la página del video. Y como podemos ver, la cantidad de likes y dislikes ya no se muestra. Pero esperen, no se vayan. Todavía hay algo muy importante. Esto también podemos aplicarlo a los próximos videos que subamos. O sea, a los futuros videos. Para ello, hacemos clic en Configuración. Luego en Valores Predeterminados de Subida. Nos vamos a Configuración Avanzada. Bajamos. Y aquí en Los usuarios pueden ver las puntuaciones. Debemos desmarcar esta casilla. La desmarcamos. Y damos clic en Guardar. Esto es para que cada vez que subamos videos, directamente ya no se muestren los likes y dislikes. Bueno gente, espero que les haya servido. Si le quedaron dudas, me las hacen saber en los comentarios. No olviden apoyarme, por favor. Y muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.